Ella y yo, ahora es ella Como me gusta, como me tiene Ella y yo, estamos pa' lo mismo Si tu parte la fruta también la muestro Tiene una cabeza que te enreda Y una mirada que envenena Lo digo yo Ella y yo, estamos pa' lo mismo Si tu parte la fruta también la muestro Ella, tiene un swing Como me gusta a mí Como me gusta a ti también Ella y yo, estamos pa' lo mismo Si tu parte la fruta también la muestro Cómo ha pasado el tiempo y cómo se mantiene Y ahora, por eso loco me tiene a mí Ella y yo, estamos pa' lo mismo Si tu parte la fruta también la muestro Vamos, ella con tus hongueros Si tu parte la fruta también la muestro No me frayes Si tu parte la fruta también la muestro ¿Qué fue lo que pasó? Si tu parte la fruta también la muestro ¿Qué tú tienes? Mira Bandita, ¿tú te pasas? Mira que cuál es el reclamo o la dificultad Si yo no andaba en nada Entonces ¿Qué tú tienes? Dime Bandita, ¿tú te pasas? Tú me conociste así No sé por qué te molestas Si siempre salgo de noche lo mismo es la fiesta ¿Qué tú tienes? Así te abajo Bandita, ¿tú te pasas? ¿Tú sabes por qué? Soy el artista de la revista Tengo fanáticas en toda la isla Mami ¿Qué tú tienes? Es verdad Bandita, ¿tú te pasas? Mamita, te quisi Tú no me formes quisi ¿Por qué? Bandita, ¿tú te pasas? Mami me tiene rojo Tú no me tomas poco Dice Bandita, ¿tú te pasas? Dale pasillo Dale pasillo Bandita, ¿tú te pasas? No te hagas la única, la mística Eh, eh No te hagas la única, la mística Bandita, ¿tú te pasas? Tú no me formes quisi Sé que mi ojito en Facebook En Instagram Y en YouTube ¿Qué tú te pasas? Tú no me formes quisi Con la pantalla del iPhone De tu amiga Marilu Tú no me formes quisi Sé que tu asfito a mi punto Pegada en las esquinas Tú no me formas yo en Francia En Alemania y en Lima Me pasaste una fila para la y yo ¡Chimpú! Me pasaste una fila para la y yo Vaya la viene Escucha esta Me pasaste una fila para la y yo Me pasaste, me pasaste Me pasaste una fila para la y yo La cañonera de Cuba Se va rematando ¡Fuerte!